Bueno, seguramente todos la tenemos presente como la protagonista de aquella exitosa, icónica telenovela Luz Clarita y ahora ya convertida en una joven, hermosa, talentosa, actriz y cantante. Me da mucho gusto darte la bienvenida en este espacio, Daniela Luján. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aunque te tengo algo que reclamar. Dime. Me hiciste ir 37 veces a ver la familia de 10. Eso yo te lo tengo que agradecer. Qué padre que seas público cautivo. A mi brother Ortiz de Pinedo. No iba a verte más porque me encantaba esa frase. Como en el final cuando decías, es que ya es la novia de un cuate que no está así perfectamente dotado, digamos, de su azotea. Y luego hay un momento así en que dices, ¿qué? En que intento defenderlo. Intentas defenderlo porque dicen que él, lo están señalando, una larga historia, de que es bien menso. Y dice, claro, no se trata de él, porque... Luz Arco no es menso. Es que esta pareja es una para la otra, cara. Ay, qué bárbaro. Bueno. Oye, esa comedia ha sido deliciosa, ha sido un éxito, ya llevan varios años. ¿Años? Entiendo porque es un humor blanco. Sí, totalmente familiar. Familiar de las cosas que dirige mi amado Jorge. ¿No la vas a dejar? No, para nada, para nada. O sea, llevamos ya tres años en teatro. Sí. Cosa que no es nada fácil. Estamos haciendo funciones de pronto en la República. Y Jorge quiere hacer temporada el fin de año aquí en el Teatro López Tarso, así que para que estén pendientes y vayan a vernos. Y seguramente tendremos más salidas a la República. Bueno, estaremos pendientes y venos a recordar. Por supuesto, claro. Cuando ya tengan armada la gira para ver a todos los lugares donde van a ir. Pero ahora tenemos otra buena noticia relacionada con esta cada vez más bella y talentosa actriz y cantante. Muchas gracias. Que por cierto, estás estudiando también una carrera. Estoy estudiando psicología. En nuestra UNAM. Así es. ¡Ándale! Sí, sí, le voy a entrar. ¿Y eso cómo es para combinar todas tus inquietudes artísticas? Pues estoy estudiándola en modo abierto. Sí. Este, eso me facilita muchísimo la vida. Pero ahora tienes que ir de pronto al campo y todo. Sí, claro, tengo que ir, por supuesto, tengo que ir a la facultad a hacer este, pues por asesorías, a hacer exámenes, a llevar trabajos. Y ya voy a empezar prácticas. ¿Qué fue lo que te hizo así, de la psicología? Pues la empecé a estudiar para poder como complementar mi carrera de actuación. Poder armar mejor los personajes, entenderlos desde otro, construirlos desde otro punto de vista. Desde adentro, desde las tripas, digamos. Exacto. Y ahora me está llamando muchísimo la atención, no descarto la idea de poder ejercerla en algún momento. Sí me gustaría. Fíjate que dicen que a Miguel Ángel le decían, por alguna asociación de ideas que hay ahorita con eso, de que le decían, maestro, ¿cómo es posible que usted cree estas obras maravillosas? Y dijo, no, yo no creo nada, nada más le quito al bloque de mármol lo que le sobra y ahí está la estatua. ¡Qué bonito! Entonces a lo mejor traes esa inquietud de descubrir tus personajes. A lo mejor sí, lo más seguro es que sí, en lugar de poner máscaras, más bien quitarlas, ¿no? Para descubrir desde adentro qué es lo que me quiere decir. Me gusta. Ahora, entras a una aventura nueva con el musical Verdad o Reto. ¿De qué se trata ahí y por qué te llamó tanto la atención? Sí, Verdad o Reto es un musical de los noventas, que yo creo que ahorita como que tenemos una cosa nostálgica de recordar. Los ochentas, los noventas, depende cuál fue su década. Pero tú no habías nacido, Daniela. ¿Cómo no? Sí, yo nací en el ochenta y ocho, los noventas fueron una década muy importante para mí, porque de hecho yo empecé a trabajar en el noventa y tres. Fíjate. En Plaza César. Era muy chiquita, pero como empecé a trabajar ahí me acuerdo de muchísimas cosas. Entonces entrar a esta obra para mí ha sido muy divertido y obviamente pues es un gran pretexto para recordar la música de esos tiempos, que todo el mundo se sabe y que de alguna forma marcaron el primer romance o no sé, la primera travesurilla ahí de niño de secundaria y prepa, ¿no? Y la gente pues sale muy divertida, estamos todos los viernes, sábados y domingos. Mi personaje es una chica... Pues es una chica muy exitosa, habla muchísimos idiomas, traductora, es empresaria. Ella crea esta reunión, este reencuentro con sus amigos. ¿Soñadora también? Es muy soñadora, pero tiene una cosa ahí que le causa una traba que no deja que avance su vida y entonces lo descubre en el tiempo de su secundaria y prepa, ¿no? Que muchas veces como que ahí te atoras y si quieren saber bien qué es, pues vayan a ver Verdado Reto y a cantar un rato y a divertirse y desestresarse sobre todo. Ahora, hay un hilo conductor, hay una historia. Sí, por supuesto, hay una historia. No es una sucesión así... Así nada más. ...anárquica de musicales. No, por supuesto que no. Hay toda una historia de seis personajes, tres hombres y tres mujeres, que son esta bolita de amigos, que se reencuentran y que tienen ahí sus oscuros secretos, obviamente, y muchas cosas que resolver. Como decía el gran Gabo, que no somos lo que somos, sino que somos lo que recordamos, ¿no? Exactamente. Eso es lo que somos, lo que recordamos. Hay que tratar de recordar cosas lindas. Entonces, sí, la nostalgia, todo este juego maravilloso, pero a ver, si alguien te dice, te detiene en la calle, oiga, Daniela, fíjese que yo la vi con el güey de Rocha ahí practicando, ¿por qué habríamos de ir? ¿Por qué habríamos de ir? A ver. ¿Por qué habrían de ir a ver Verdado Reto? Verdado Reto es una obra completamente mexicana, con canciones 100% mexicanas, que obviamente si nos ponemos acá en nacionalismo, pues está padre ir a apoyar el teatro mexicano. Y otra porque, bueno, tienen este bonito pretexto de ir a recordar bonitas épocas, ¿no? De ir a lo mejor a reconciliarse un poco en diferentes asuntos con su pareja actual, ¿no? De ir a recordar por qué están juntos, ¿no? Sí me tocó el caso en una de las funciones, de ver una pareja que sí, de verdad, recordaron por qué estaban juntos, para ir a divertirse, básicamente, y porque tenemos que comer. Ah, no, 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 no. Cuando estamos ciertos de hacerles una sugerencia festiva, deliciosa, talentosa, como está puesta en escena con Daniela, ¿dónde, cuándo? Estamos viernes, sábados y domingos en el Teatro Banamex, este que está en Céntrica, en Santa Fe. No se espanten cuando oigan Santa Fe, yo sí me espanté cuando me dijeron que estaba allá, pero la verdad es que está súper fácil llegar, o sea, directito, y ahí llegas, luego, luego, no hay vueltas, no hay perdedera. Estamos viernes, sábados y domingos, dos funciones cada día, y hay promociones de lunes de jueves, hay muy bonita que se llama Teatro Bus, que te recogen aquí abajo del cerro, te llevan al teatro, ves la función, y te regresan para acá, al Metro Sevilla, me parece. Súper, súper cómodo. Además, con Daniela, lo vamos a poder hacer. Y un gran elenco, de verdad que sí, y se la van a pasar muy bien, de verdad, se los garantizo. Y tú estás haciendo allá viernes, sábados y domingos, y la familia, ¿cuándo? Familia de 10, estamos en septiembre, nos vamos de gira, y a fin de año vamos a tener aquí la temporada. Ven, por favor, a recordarnos esto, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Siempre es un gusto verte. Es más, lo voy a decir a Jorge. Sí, las 37 veces que he ido, me ha gustado cada vez más. Qué padre, muchas gracias por darme el espacio aquí en tu programa. Muchas gracias. Espero que vayas también a ver Verdado Reto, te va a gustar. Por supuesto, por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, con admiración y cariño siempre creciendo. Gracias. 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 Gracias.